Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar el lenteja, unas ricas lentejas que ya las tengo remojadas desde la noche. Cambié el agua, las lavé, las cambié el agua y están listas. Esta es una porción de una taza de lentejas de este tamaño. Las lentejas yo las preparo siguiendo un secreto que una vez me ha enseñado una de mis antiguas, como les digo yo, aquí les cocino yo, y siempre lo pongo en práctica porque es un muy buen secreto de la cocina tradicional chilena. A las lentejas hay que cocinarlas con un tomate. Un tomate, la mitad de un tomate, nada más, que permite que la lenteja conserve su color, este color así, amarillito dorado que es muy atractivo en un buen plato, bien preparado. Porque de lo contrario quedan, se ponen oscuras, se ponen negras. No sé si se han fijado en ese detalle. Entonces yo la lenteja, la cocino con la mitad de un tomate picado en cuadritos y así me evito que queden duras y que no pierdan el color tan atractivo que tienen las lentejitas, que son tan ricas y tan saludables. Bueno, para complementar este plato, yo tengo mi mitad de una cebolla, pimiento morrón verde y perejil. Y como estamos en verano, yo le voy a hacer con albahaca. Pero esta es una albahaca que yo la tengo desde la temporada pasada, congelada, y me resulta perfecta. O sea, no ha perdido ni el sabor, no se ha puesto amarga, nada. O sea, está impecable. Y les voy a compartir otro secreto mío, que este lo descubrí hace un tiempo atrás y me ha dado súper buen resultado. Miren, si ustedes se fijan en este envase, pero miren lo que yo guardo acá. El perejil. Que se conserva súper bien en estos envases de papas fritas. Y además de ser un muy buen conservador del perejil, se ordena mejor en el refrigerador la parte de las verduras. Entonces para mí ha sido un gran descubrimiento que hice acá en Aquiles cocino yo, con brotes de mi cosecha, para conservar el perejil y otras verduritas como el cilantro, el apio, que generalmente quedan en el refrigerador y con las otras verduras o frutas que uno guarda en el refrigerador se apretan y se ponen mostias muy rápido. Pero acá se mantienen súper bien. Yo mantengo el perejil quince días sin ningún problema, pero así como ustedes lo ven. Miren, qué maravilla de verduras. El helado que le voy a echar a mis lentejas es un ajo con un poquito de comino y también en la cocción yo voy a ponerle un par de hojitas de laurel. Eso es nada más y nada menos que la preparación de las lentejas que yo preparo para un día como hoy, de verano todavía. Bueno, voy a seguir con mi cocina. Acá ya tengo el sofrito que tiene arroz y que no le había mencionado zanahoria. Yo le agrego al sofrito para complementar las lentejas. Entonces tenemos el arroz, zanahoria, pimiento morrón, albahaca, perejil, ajo y comino. Las lentejas se están cocinando acá. Como ustedes pueden ver, tal como yo les decía, que las lentejas quedan del color original sin perder su amarillito dorado que tienen. También agregándole el tomate en cuadrito en la mitad de un tomate y se están cocinando con el laurel. Como también les comenté, yo las cocino con agua helada y ahí las dejo a fuego bajo y les puedo decir que ya estas lentejas, que no hace tanto rato que las tengo y ya están bastante blanditas. Ahora ya les voy a agregar el sofrito y voy a terminar la cocción. Bueno, ya con el sofrito agregado a las lentejas, a la olla de lentejas que se están cocinando, que partieron cocinándose con agua helada. El arroz está crudo todavía, en un sofrito nada más, está duro. Pero en corto tiempo ya va a estar listo con las lentejas que están bastante blandas. Ya las probé y están bien blanditas las lentejas. La cantidad de líquido depende de ustedes, si les gustan con más líquido o con menos líquido, eso es a gusto de cada versión. Estamos prácticamente listos, han pasado 30 a 35 minutos de cocción de las lentejas. Estas conservaron su color clarito, cafecito claro, están blanditas. Les agregué un poquito más de agua, me gustan más líquidas las lentejas. Hagan esta prueba de poner las verduras dentro de estos envases reciclados de papas fritas. Seguro que les va a ir súper bien. Cuídense mucho de la pandemia. Tomen todas las providencias del caso. Sigan los protocolos que dicta el Ministerio de Salud para que este asunto termine luego. Que nos tiene tan arrinconados. Desgraciadamente no nos tiene arrinconados en la cocina, sino que en una pieza oscura por ahí. Y hay que pronto prendernos para poder seguir compartiendo y haciendo la vida más grata. Con un buen plato. Que estén bien, cuídense mucho. Yo sigo cocinando y escuchando buena música. ¡Gracias! ¡Gracias!